El año que viene habrá otro problema, y eso estamos seguros. El año que viene, si no es este, será otro. Siempre sube la polémica, porque cuando hablamos de niños y niñas, es una materia sensible, y los padres y las madres lo viven de una manera tremenda. Entonces, cuando se habla de estos temas, como es muy sensible, para que cuando tengamos información distinta a la que tenemos, pues la puedas llegar. ¿Son buenos o son malos? Yo me enteré el lunes, cuando él me llamó, de que había algo positivo que lo puso en el grupo, ¿verdad? Yo me enteré el lunes, yo no sabía ni que el ayuntamiento seguía moviéndose, ni nada. Yo, personalmente. Ha salido en prensa, ¿eh? Ha salido en prensa, y bueno, también es que ella ha entrado también este año. Pero es verdad que las AMPA llevamos todo el año trabajando, y en reuniones tanto como... Yo me enteré el lunes. Gracias por ver el video.